Yo te quiero aquí, 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 a mi lado Si no puedo contratarte, ¿cómo quieres que me cases contigo? Mira qué noche bonita, para tener los dos una cita Pa' ganarte, yo no sé qué voy a hacer Pa' ganarte, baby, yo te quiero ver Pero es lo más lindo que me pasó a mí Yo te quiero aquí, 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 a mi lado Yo te quiero aquí, 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 a mi lado Yo te quiero aquí, 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 a mi lado Yo te quiero aquí, 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 a mi lado Tú te vas y yo me quedo solo Me pongo nervioso, por favor, entre pronto Tú te vas y yo me quedo Pa' ganarte, yo no sé qué voy a hacer Pa' ganarte, baby, yo te quiero ver Pero es lo más lindo que me pasó a mí Pa' ganarte, yo no sé qué voy a hacer Pa' ganarte, baby, yo te quiero ver Pero es lo más lindo que me pasó a mí Yo te quiero aquí, 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 a mi lado Yo te quiero aquí, 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 a mi lado Yo te quiero aquí, 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 a mi lado Yo te quiero aquí, 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 a mi lado